Ok, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia. Te saludo. Tengo una página que se llama Radio Natalia TV o Radio Natalia TV ART. Este, tengo mi propia página del salón también que es este 24 Night and Day Hair Salon Spa and Studio. Estoy ya oficialmente graduada de un masterado en cosmetología de la página de mi lady. Oh, le estaba quitando los feathers. Mira, Kansi, mira este. Le estabas quitando aquí. Esto es un tipo de peinado así como burlesque, así como de Las Vegas, como cuando vas a Las Vegas y luego te hacen un show en Las Vegas. Y es un estilo así como burlesque para que vayas a visitar la ciudad del pecado, ¿verdad? Las Vegas, Nevada. Yo estoy en Atlanta, Georgia. Estoy en el estado de Georgia. Cuando quieras venir a visitarme, pues llámame 404-748-3277 y te puedo dar un tour por la ciudad. Puedo ser tu anfitriona. Podemos visitar diferentes lugares y pues te puedo mostrar mi ciudad, mi estado y todos los country sites que hay aquí, los country holiday inns que tenemos para que puedas descansar. Tengas un encuentro con Dios, puedas leer la Biblia, puedas ir a grupos de oración de jóvenes y todo lo que tú quieras hacer. Este, vamos a quitar todos estos bobby pins. Estos son los bobby pins. Los vamos a remover. Estos en México son, ¿qué son estos? Incaíbles. Incaíbles en México se llaman los bobby pins. Los incaíbles. Y te estaba diciendo que le habías puesto un poco de pelo de azúcar. Mira. No es algodón de azúcar. Es pelo de azúcar. Mira. Es pelo de azúcar. Pero no le vayas a poner algodón de azúcar a tu pelo porque si no te va a quedar pegajoso. Y cuando lo vayas a secar, no vayas a secar tu pelo utilizando este material porque se puede derretir y se te puede quedar pegado en el cabello también. Cuando vayas a secar tu pelo, no vayas a secarlo con esto porque se puede maltratar y se puede derretir. Vamos a, este, remover todo esto. Si no alcanzo a explicarte todo, quiero decirte que ya estamos acercándonos a las graduaciones del año 2024. Y muchas mamás, este, les gusta utilizar flats o les gusta utilizar, este, ahora los ombre. O también les gusta mucho utilizar ahora los colores fantasías. Acuérdate que cualquier tratamiento que tú utilices y cualquier tinte necesita mucho cuidado. Necesita tratamiento profesional para que puedas cuidar tu color, tu, este, hair color, tu, tu, el color que te apliques. Si es un color fantasía, por ejemplo, si te vas a poner un verde, si te vas a poner un color verde, pues igual necesitas un shampoo y un acondicionador adecuado para, para que mantengas el color muy vivo en tu melena. Mi nombre es Natalia Barajas. Estoy en Atlanta, Georgia. Mi página es Radio Natalia TV. Y es un placer saludarte y decirte que cuando quieras venir a mi casa, pues mi casa está aquí disponible para cuando quieras tomar un cafecito, un tecito o una soda. Y salimos a jugar golf, tenis o béisbol o lo que se te antoje, ¿verdad? Cuídate mucho y estamos en comunicación. Hasta la próxima. Chao. Arrivederci. Dasvedonia. Bombo Josh.